Música Desearía de todo corazón que este romántico accionar al que de algún modo los arrastro no termine con la libertad o con la vida pero no puedo no encuentro debes comprender caballero que existe una gran diferencia entre creerse capaz de realizar una tarea y ser capaz de realizar quizás lo entendí adecuadamente no busco usted matar a alguien o callarse por Dios hable bajo no me pude abrir la imagen de la muerte se da cuenta la imagen de la muerte que es la mía propia ¿cómo vamos a disparar a Popesco? si esa maldita estatua los oculta el balcón planta esquivando la empuñadura de la espada y dando ligera curva al curso de la bala para no romper la manga de saco muy límite muy límite no 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 Están y los hoy tomarían sus armas nuevamente Y lo arriesgarían todo Todo por la misma causa